Música En la cara de tus labios Me juraron ni cariño En besos de tu beso En un beso me quedé Un salpaso fue tu abrazo Y tus clientes se disrazan Un infierno, un vil y eterno Adelante que veo Te he nacido, un sufrido Y yo soy todo mío Y que te fuera amarte Pero antes de morirás Que el misterio es el cariño Que en la cruz te abandono Todavía te perdono Y te quiero mucho más Me lavaste Sin temor, forma de alma La traición y por la marca de un tuñal Y tu amas No ves que yo soy herido y te sonríe Te llamo cien amigas Que un beso no conviene No ves que yo soy herido y te esperé No ves que yo soy herido y te sigo No ves que no me fallece No ves que yo soy herido y te sentí No ves que yo soy herido y te sentí Deberte, aborrecerte, libertarme de tus manos, no se ofrezca, no podré. Con un chico, tan maleo, sin tu voz, sin tu sonrisa, sin tu brisa, tu recodo, no te recuerdo a tu querer. Siempre arde noche y rara, esa antocha de tus ojos, en tu nero soy un poco, tú pretendes enclarar. Como hiedra que se aferra a la piedra, inevitable de tu amor, inolvidable, aferrado, la que ves. Clamaste, sin temor, por el alma, a tres unicos, le falta tu tuñal, infamilio. No ves que estoy herido y te sonrido, donde llamo cielo, hilo y tu hueso tu miel. No ves que pese a todo y contra todo, en el cielo vuelvo, yo te quiero siempre.